Ella con su trayera, con su gorra, con su trayera, con sus pantalones, con su maquillaje. Ivonne Montero rompe el silencio sobre su hija y su operación. No te vayas. Quédate hasta el final que aquí en Famosos Virales te mostramos los detalles de esta noticia. Luego de que Ivonne Montero fuera señalada dentro de la casa de los famosos por supuestamente utilizar a la pequeña Antonella como pretexto para ganar el jugoso premio, varias celebridades saltaron en su defensa, como olvidar el día en que Adamari López se puso de su lado y aseguró que todos los participantes del reality que tenían hijos también los usaban. Cabe señalar que Antonella pasa por problemas de salud y que la ganadora del famoso reality de Telemundo utilizaría gran parte del dinero que ganó para realizar la operación que su hijita necesita. Esto provocó que muchos se pusieran en contra y a favor del aguapísimo Ivonne Montero. Tras ser señalada por muchos, la actriz de origen mexicano decidió romper el silencio y decir toda la verdad sobre el tratamiento que su hija necesita causando gran revuelo en las diferentes redes sociales y dejando en claro varios puntos que se habían puesto en su contra. Cuéntanos qué opinas de la ganadora del reality. Dentro de las redes sociales siempre nos encontraremos con contenido de todo tipo, más cuando son las mismas celebridades quienes se encargan de compartir sobre lo que acontece en su vida diaria mediante dichas plataformas, tal fue el caso de la protagonista de La Loba. Ivonne Montero dio uso a su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores información sobre el problema que padece Antonella, asimismo dio detalles de la operación que su hija necesita, en dicho post colocó un boceto en donde aparece una muñeca de espaldas que parece ser la misma Ivonne con la frase, relájate muchísimo. Fue dentro de la descripción de dicha imagen que la actriz mexicana se sinceró con sus seguidores sobre la salud de la pequeña Antonella y la razón por la que no ha sido intervenida quirúrgicamente, asegurando que todo se realizará en base a los distintos estudios que se le han realizado a su pequeña. Y para todos aquellos que están muy preocupados del por qué Antonella no está en cirugía, es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar, señaló Ivonne Montero en su post que realizó en su Instagram. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Recuerda suscribirte, comentar y compartir con todos tus amigos. Hasta pronto. ¡Gracias!